¡Arratza al deón, santur tzi! Ya sí, hemos arrancado la campaña y os tengo que decir que ya siento vuestro calor y vuestro apoyo. Esquerricasco gustioi, eta esquerricasco bereziki a todas y todos los que anoche os organizasteis en vuestros batxokis para salir a las calles a pegar carteles. ¡Izelax arete! Iru elburu, ezarridizkiot neure buruari, emendik aurrera izango ditugun mitin eratoko. Lehenengoa, zuekin, Europaren garantzia partekatzea, Europa urbilago zentiarazteko. Bigarrena, gauden tokiaren zerikusia duten lorpenak partekatzea. Eta irugarrena, etorkizunerako dauskagun proposamenak aurkestea, kaletik joaten zaretenean, alderdiaren ahotza, konfidantzaz eta rotasunez eroateko. Biaste ditugu, elburu hauek praktikan jartzeko, eta geure programa lau aizeetara zabaltzeko. Ulertzen dut, Europako politika urrun zentitzen dela, baina ez da horrela, gogoratu hein behar ditugu, hainbat gauza, imanolek bat zukaipatu ditu. Europa, merkatu bakarra dela, eta zirkulazio azke dela. Europa, euroa dela. Europa, transiziorako laguntzak direla, etzeak erreformatzeko direnak adibidez. Eta Europa, ahora erameten ditugun produktuen kalitatea eta segurtazena dela baita ere. Europa, beraz, lehen geure zeleen sektorearen babesa da. Eta Europa, kargagailu bakarra dabaita ere. Europa, erasmus programa da, haipatu dabe dagoneko, amaika milioi pertsonak disfrutatu duten erasmus programa. Eta Europa, next generation funtzak dira. Europa, kobidaren aurkako tzertaketa estrategia izan zen. Eta Europa orain, osasun arloan, ikerketa eta berrikuntza da. Beraz, Europa, gugan eragin zuzena daukaten gauza asko da. Pero hoxe estamos aquí en Santurtxi y quiero poner el foco también especialmente en vosotras y en vosotros. En algo de vuestra esencia, en la esencia de la margen izquierda. La margen izquierda ha vivido una transformación espectacular y esos fondos europeos que mencionábamos también anteriormente se crearon con ese mismo espíritu. Se crearon para que Europa transformara su economía tal y como le tocó hacer a esta comarca. Y si bien ese planteamiento es muy positivo, no estamos viendo esa transformación que se supone que impulsarían y no están sirviendo para su fin o al menos no con toda la eficacia posible. Pandemiak eragindatako, krisi, erekonomiko eta sozialari aurregiteko sortu siren, industria eta economía eraldatzeko. Eta tamales, esindu esan, el buruak betetzen ari direnik. Es por eso que reclamamos al Estado español que los pertes regionales sean canalizados hacia las comunidades autónomas. Creemos en una Europa de los pueblos, no solo de los estados. Y lo hacemos porque los pueblos como el nuestro, a través de sus propias instituciones, son quienes mejor conocen su tejido productivo. Y pueden hacer que los proyectos sean transformadores de verdad. Y que el dinero además llegue a las pymes. Y vuelvo a insistir, la margen izquierda ha vivido una transformación espectacular. Es algo de lo que podemos estar orgullosas y orgullosos, pero no nos vamos a conformar. Y además, el mundo se mueve demasiado rápido como para que nos relajemos. Hay que continuar con la reindustrialización a través de la transformación e impulso de la economía europea. Y hay que aprovechar los beneficios de la economía circular y de los nuevos servicios avanzados de base tecnológica, entre otras muchas cosas. La digitalización y las tecnologías disruptivas deben ser una palanca de avance hacia una soberanía estratégica europea, que además sea sostenible. Tenemos que trabajar para eliminar las actuales dependencias de la Unión hacia otros países. Y ese trabajo será una oportunidad de desarrollo de nuevas economías también para Euskadi. Eta... Eta... Eta men, santurtzinegonda, eskerraldeko kostaldean ezin ditugu geurarrantzaleak ahastu. Garbi esaten dugu gurearrantzaleak defendatzeko lan egingo dugula Europan. Programen burocracia simplifikatuz eta arrantza politika garatuz. Arrantza ilegalaren aurka borrokatzeko. Arrantzarloan izaskunen lanari esker lortutakoak azpimarratu nahi ditut. Arrantza produktuen trazabilitate arauak. Erregionalizazioaren garantzia. Irugarren errialdekiko arrantza akordioan iraunkortazuna. Atun ontziek etengabe jasatzen zitusten erazoak direla eta gureko fradien errekonozimendua laguntzak eskatu al izateko. Eta emakumen rola sustatzeia. Neskatigen eta zaregileen lan iziaren errekonozimendua. Eskerrik asko izaskun dasorionak. Eta Y porque el sector primario es prioritario en nuestra agenda trabajaremos para crear una figura de un comisario exclusivamente para la pesca. Simplificaremos el acceso a los programas europeos y haremos frente al problema generacional fomentando el emprendimiento. No podemos cerrar sin hacer mención al tema europeo del que hoy se hacen eco los medios de comunicación. Ayer había un debate a nivel europeo en el que se celebró y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, volvió a abrir la puerta a pactar con la extrema derecha. Ayer también, Sandro Gozzi, cabeza de lista del grupo Renew Europe, del que formamos parte en el Parlamento Europeo y es aspirante a la presidencia de la Comisión Europea, respondió con contundencia. Siempre diremos que no a las alianzas con la extrema derecha. Y yo aquí recordaba una conversación con Andoni el otro día. Hablábamos de nuestro posicionamiento futuro en este tema. Y Andoni era muy claro. Lo que en Madrid y en Euskadi es no, en Bruselas y en Estrasburgo será no. Siempre diremos que no a la extrema derecha y a las extremas izquierdas también. No hay niveles ni jerarquías cuando hablamos de extrema derecha y de extrema izquierda. En Euskadi, en Madrid y en Bruselas. Nos tendrán enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!